buenas noches bienvenidos a la clase de este día buenas noches ya listos estamos con todos los poderes ya ah que bueno que bueno me alegro gracias bienvenidos verdad todos los que están ya conectados por aquí esperando la clase buenas noches dice Ricardo Ernesto ahorita creo que falta un minuto para las ocho por eso aún no se han comenzado a conectar la mayoría pero ya por ahí van a ir incorporándose verdad a esta clase recordarles que el día de mañana viernes no tendremos clase verdad mañana nos tocará descanso así que nos veremos de nuevo primero Dios hasta el día lunes y a continuar verdad con este curso de excel intermedio el día de ahora le mandaron una información en el grupo siempre me gusta comentarles verdad acerca de eso lo importante que es para que ustedes la puedan leer verdad este ya van a comenzar ya van a comenzar a medida que los cursos inician este comienzan a mandar toda esa información que es importante verdad mencionar aquí habla de de asistir a las videoconferencias y realizar al menos el 80 por el 80 por ciento en nuestra plataforma de aprendizaje que es de vital importancia y ahí hay otras preguntas así como comunes que ustedes pueden hacerse verdad de la contraseña de la contraseña para entrar a la plataforma de estudio también mencionaron qué pasa si la bloquean y ahí está por ahí les mencionan en una parte de que si tienen algún problema en la plataforma o algo pues verdad que ahí están ellos como asistentes del curso como administradores y aquí hablaba acerca de los lineamientos y de todo del curso verdad así es que pues espero que que la mayoría la lo haya podido leer y y estar pendiente siempre de esos mensajes que nos comparten verdad bueno hoy si son las ocho ya y un minutito verdad ocho y dos ya hay once o diez participantes porque conmigo somos once ya están varios por ahí verdad entonces vamos a comenzar ya con la clase de este día para que nos alcance el tiempo este el tema del día de ahora estamos en la sección dos verdad el tema tal y como lo vimos al día de ayer es el la función buscar v verdad les he estado mencionando que de la categoría de búsqueda y de referencia tenemos la función buscar que fue la que vimos el día de ayer la función buscar v la función buscar h creo que está para el día de mañana y terminamos con la función este el este curso terminamos con la perdón para el día de mañana no si mañana es viernes y ya les acabo de estar diciendo que no vamos a tener clase mañana pero es que así como estamos con este horario que comenzamos jueves y viernes y vamos lunes y martes me confundo verdad pero entonces tenemos ya para el lunes la función buscar h y la función bus índice y ahora pues vamos a trabajar con esta función que es bastante bonita pero es un poco limitada el objetivo de la clase es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la de buscar v cuando necesiten encontrar elementos en una base de datos dice use la función buscar v cuando necesite encontrar elementos en una tabla o rango por fila por ejemplo puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de piezas o buscar el nombre de un empleado en función de su identidad verdad de su id de empleado en su forma más simple la función buscar v indica lo siguiente el igual signo igual es como inicia luego verdad el nombre de la función buscar v y primero vamos estos son los argumentos de la función primero vamos a colocar lo que deseamos buscar mire en este caso en este ejemplo verdad igual buscar v lo que deseamos buscar representa lo que es b3 luego dice donde quiere buscarlo donde quiere buscarlo es la matriz una de las características de la función buscar v es que nos permite ir a hacer esa búsqueda en tablas que se encuentran en otras hojas del mismo libro luego dice el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver el número de columna vamos a indicar por ejemplo en esta tabla mire el id se encuentra en la columna 1 el apellido se encuentra en la columna 2 el nombre representa la columna 3 el puesto sería la columna 4 y la fecha de nacimiento representa en este ejemplo la columna 5 eso sin importar que una base de datos comienza en la letra e en la letra c en la columna k en la columna z ahí siempre va a haber un orden y es 1 2 3 4 5 y ese número se debe de agregar a la función en este caso de 2 y es 7 es la referencia de la matriz a donde se va a hacer la búsqueda 2 en este caso es a donde va a buscar la función lo que es traerse ese ese dato verdad en este caso dice el resultado es miguel quiero ver a dónde dice miguel aquí está mire pero en este caso no no concuerda porque tendría que hacer 1 2 3 verdad entonces aquí a lo mejor sólo contaron esto y no eran parte del del id la tabla algo así tendría que hacer ese ejemplo y este posteriormente tenemos lo que es la coincidencia aproximada o la coincidencia exacta que esta puede ser falsa o verdadero aquí está este como la muestra en inglés fíjense que vamos a comenzar a trabajar con funciones ya les voy a mostrar el vídeo vamos a comenzar a trabajar con funciones que tienen tienen sus cómo se le llama esto espérame vamos a ver buscar v tiene su su rango verdad tiene aquí como una condición en la cual algunas piden cero algo otras pueden piden falso y así sucesivamente este tenemos que leer verdad y conocer qué es lo que le vamos a seleccionar a cada una de esas funciones aquí están miren los argumentos el valor buscado la matriz o la tabla donde desea buscar y el indicador de columnas que es el número que le estoy diciendo y el rango que es lo que le estoy diciendo que puede ser falso o verdadero esta es la plantilla que van a descargar cuando posteriormente al vídeo tiene dos hojas de cálculo en la primera está la base de datos en la cual tenemos bastante datos verdad encabezados son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve si yo me quiero traer el número de teléfono aquí mire vamos a agregar el indicador de columnas en este caso nueve y nada tiene que ver con este orden de esta tabla de datos sino de la base de edad verdad ya vamos a verlo un poco más claro en el vídeo solo quería mostrarles ese ese argumento se le llaman verdad que traen ya algunas funciones y esta pues una de ellas en donde le vamos a agregar al final la palabra falso para que la coincidencia que nos devuelva sea exacta vamos entonces a ver el vídeo hacemos doble clic para que se agregue a la función perdón ya está aquí comenzado bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda elisabeth y en este día vamos a trabajar con la función buscar v esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de excel esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar y por medio de una tabla o de un rango una fila en específica que es lo que nos muestra esta función lo que deseamos buscar donde quiere buscarlo el número de columna el rango que contiene ese ese valor a devolver y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada vamos a ver cómo funciona a través de esta base de datos vamos a ejecutar la función buscar v en esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas la primera se llama base de datos y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados es una base de datos un poco grande llega hasta la fila número 92 en la siguiente hoja llamada informe vamos a aplicar la función buscar v muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar por ejemplo en este caso vamos a utilizar lo que es el haití de cada uno de estos contactos en los cuales se encontramos la dirección la ciudad el teléfono etcétera por ejemplo en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos y utilizando la función la función buscar v voy a buscar ya sea el nombre de la compañía el nombre del contacto el cargo la dirección vamos a hacer el primer ejercicio en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a esta a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre informe comenzamos con el signo igual a continuación comenzamos a escribir la función aquí se encuentra la función buscar v y qué es lo que dice que hace esta función dice que busca un valor en la primera columna por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe de la izquierda dice de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada hacemos doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda en este caso es la celda de la columna b en la fila 9 punto y coma vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja base de datos selecciono todos los datos en este caso se encuentran de la columna a a la columna y de la fila 2 a la fila 92 una vez agregados pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas esto es bien importante en esta función buscar v ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda y esto hace referencia a esto el id está en la columna 1 el nombre de la compañía en la columna 2 el nombre del contacto en la columna 3 por lo tanto yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3 ahora vamos a escribir la coincidencia la queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso terminamos la función y la ejecutamos en este caso dice que con este código la persona o el nombre del contacto es de maría anders queremos saber de qué país o región es muy bien lo vamos a hacer entonces igual buscar v agregamos la función siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar en este caso ep 9 la columna b 9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando nos vamos de nuevo a la matriz la seleccionamos ahora a donde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando que es el país contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 agregó el número 8 a la función y antes de terminar pongo la coincidencia que en este caso es falso cerramos paréntesis y la ejecutamos dice que la persona con este código de cliente es doña maría y el país de donde ella es es de alemania así es como funciona la función buscar v muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de excel intermedio muy bien vamos entonces a comenzar a trabajar no sé si algunos ya están ahí en su máquina trabajando verdad en todo lo del vídeo solo quiero reforzarles algo y es que esta función si ustedes se fijan nos vamos a terminarla en lo que es la base de datos porque al seleccionar la verdad nos venimos hacia esta hoja entonces yo le recomiendo que no trate de irse de nuevo a la hoja de informe a la hora de estructurar la verdad cuando las funciones las estamos aplicando en diferentes o utilizando los datos de otra hoja de cálculo pues termine la aquí verdad la función se puede terminar aquí en lo que es la barra de fórmula y si ustedes se fijan en el vídeo cuando yo presiono la tecla enter la función pues nos abre ya lo que es la la hoja informe y nos muestra el valor aquí verdad entonces lo primero que necesitamos para poder ejecutar esta función es los códigos podemos hacer creo que allá solo hay como para 10 bueno podemos hacer este ejemplo mire de traernos los códigos y quiero ver quiero probar si podemos hacer una mejor una lista de validación para no estar escribiendo nosotros los códigos podemos hacer una lista con validación de datos lista esta es otra de las herramientas que nos deja movernos hacia hacia otra hoja de cálculo aquí está mire y comienzo a hacer la selección ahí está dice que van de la 4 a la 94 mire igual base de datos haciendo referencia a la hoja le hago clic en aceptar ahora puedo elegir un código mire sin necesidad de estarlo escribiendo lo único que me confundí me confundí quiero crear la lista en todas las celdas para poder elegir un código en cada una de ellas entonces de nuevo la voy a selección de datos para crear una lista con validación de datos en varias celdas se tienen que seleccionar todas las celdas porque es importante tener estos datos antes de la función no tiene estos datos la función que no tiene estos datos puede pensar de que está mal estructurada verdad que no la ha ejecutado bien porque le va a dar un error y el error que le va a dar es que no hay referencia en la columna a la izquierda de la función esta función eh es muy útil pero la limitante que tiene es esa de que necesita tener un dato a la izquierda de donde la está ejecutando para que ella pueda funcionar. Pues ya las funciones ya tienen, ¿verdad? Sus normativas ya están estructuradas de alguna manera y esto pues lo tiene ella que así es. Ella únicamente se utiliza con un código o con algo referente a su izquierda. Daría algún error no va a dar ningún error solo que no quiero traerme los códigos. O sea, para mí hay más variedad porque si yo ya tengo los datos estructurados aquí cuando yo cambie el código van a cambiar todos estos datos. Entonces esta ya se convierte en un informe dinámico. Ahora, si usted copia voy a hacer otra voz aquí si usted copia pero ¿cuánto se quiere traer? Usted dice me quiero traer los primeros 20. Entonces usted viene y los copia. Aquí los voy a pegar. Vale. Cuando usted ya estructure la función aquí, usted únicamente va a estar fijo el código, los datos correspondientes a este código aquí. No van a poder cambiar porque usted tiene que borrar este código y poner otro. Entonces este el objetivo de darle dinamismo a un informe o a una a una a una tabla donde se han resumido los datos es eso de que yo aquí puedo cambiar ¿verdad? Yo aquí puedo tener escoger entre los 92 92 o 94 no sé cuántos son de los códigos y qué sucede cuando nosotros cambiamos la referencia hacia donde está una función pues va a cambiar todo esto ¿verdad? Eso es la diferencia entre copiar ¿verdad? y pegar no sé si si quedamos claros ahí y no sé cuál cuál opción les parece a ustedes más más útil ¿verdad? Como le digo aquí ya estamos entrando a un nivel avanzado y el objetivo pues es tratar de de dinamizar el trabajo que se tiene que hacer ¿verdad? Imagínese aquí son ¿cuántos son? 94 pero creo que no está al inicio quitemos el 1, 2, 3 ah pues son 91 datos quizás entonces estarlos copiando y pegando y venirlos a cambiar o venirlos a agregar todos aquí no tiene mucho mucha lógica ¿verdad? ¿cuándo podemos utilizar las listas? Dice creo que se refería en don Ricardo ah pero creo que se refería en copiar y pegar la lista desplegable es decir se hacía una lista y esa copiada en las 12 filas no 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 se hace así cuando usted va a hacer una lista por ejemplo en estas en cada en cada una de estas celdas tiene que estar todas las opciones de los de los códigos en cada lista usted tiene que tener todas las opciones para poderlo cambiar si usted solo quiere crear una aquí está bien pero en este caso aquí va a tener el acceso a los 90 códigos pero solo va a tener una celda donde va a poder tener la información en este caso yo puedo yo tengo en este informe el ejemplo de 12 códigos y voy a tener 12 datos aquí diferentes que voy a poder estarle dando dinamismo y cambiando verdad entonces vamos a a comenzar voy a hacer un poquito más a cambiar el ancho de estas el alto perdón de estas filas las veo demasiado ahí está hoy si ya tienen un poco todavía estas miren están como demasiado el alto de fila yo creo que con 15 ya nos quedarían bien ahí está hoy si aquí se le fue el el estilo de celda ahora quedó de otro tono pero por lo menos nos ha quedado con color hoy si entonces aquí lo primero que nos queremos traer de esto me quiero traer el nombre o me quiero traer el contacto vamos a traerlo en orden miren igual buscar buscar v miren busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada la tabla se ordena de forma ascendente entonces le hacemos doble clic y comenzamos con cada uno de los argumentos el valor buscado es este verdad el de la B10 y la matriz miren aquí es donde le digo que nos podemos venir verdad a otra hoja de cálculo y aquí se muestra el nombre entonces vamos a tener que seleccionar toda la matriz quiero ver está en el 90 aquí está hasta aquí llega miren y aquí la continuamos aquí es donde no le recomiendo que usted se venga a la hoja informe a continuarla porque se le puede agregar el nombre ahí o a veces pues ya cuando vamos y venimos con la fórmula se puede agregar otros datos verdad entonces para mayor seguridad la estamos terminando aquí además que necesitamos ver en qué número de columna está el dato que nos vamos a traer el indicador de columnas cuál nos estamos trayendo el nombre de la compañía creo yo ya no me acuerdo si comencé por el nombre de la compañía o el nombre del contacto pongámosle entonces el número 2 que es el nombre de la compañía punto y coma mire y aquí le da lo que es el rango mire verdadero si quiere que la coincidencia sea aproximada o falso si quiere que sea exacta pues yo creo que mi resultado sea exacto por lo tanto le agrego o le puede escribir verdad la opción falso y ahí y ahí está mire el nombre de esta compañía verdad es en inglés y esto es lo que le digo que le da dinamismo mire yo voy a cambiar ese dato yo voy a cambiar ese código mire y lo va a cambiar verdad ella va a cambiar el resultado porque el dato de esta celda está relacionado unido con esta diferente es cuando usted la ejecute así y no cree la lista mire igual buscar v el valor buscado punto y coma la matriz punto y coma número 2 verdad que es 100 siempre y agregamos el falso y cerramos mire cómo cambia usted aquí este valor si dice ah bueno ya sé que el de este código pertenece a este nombre de compañía pero ya usted aquí ya no puede darle dinamismo verdad ya no puede moverlo porque aquí no tiene una lista tiene que venir a sacar exactamente todos esos el informe aquí porque ya tiene la estructura de doce 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 filas pero inclusive con un dándole este tipo de dinamismo usted solo necesita uno porque iba a ir mostrándole todos los datos que usted necesita esta función se le puede arrastrar y se puede aplicar lo que es la serie de rellenos o lo que tiene que aplicar la referencia absoluta verdad y en este caso hacia abajo ahora hacia acá tendría que modificarle el número de indicador de filas porque el nombre del contacto ya no está en el tres el cargo ya no está en el tres la dirección ya no está en el tres y la ventaja de esto volviendo al número de listas que cuando ya lo tenga lleno verdad usted va a ver que se cambia todo esto mire vamos a lo siguiente lo que es el número el nombre del contacto perdón siempre la referencia va a ser el código no vaya a creer que porque ya va a comenzar a ser lo del teléfono la referencia va a ser lo del país siempre va a ser esta la referencia el código que nos hemos traído la matriz ahora ahora estamos en el tres y de nuevo la coincidencia creo que hubo un error a la hora de vamos a ver vi que se había quitado la selección vamos a ver me percaté pero pensé que no me iba a dar el error vi que ya se había quitado esta selección hoy sí quiero ver base de datos c2 ahí está el error mire c2 me ha agarrado y está en la a2 ahí está mire se me habían quedado aún dos columnas y por eso me estaba dando un error entonces hay que revisar verdad en qué nos hemos equivocado y sobre todo en esas tablas pues que son un poquito extensas verdad y tenemos que hacer toda la selección mire ahora pues continúan cambiando todos los datos mire vamos a traernos el cargo siempre el código nos vamos a la matriz quizás quizás pues hacer todo el informe preparar cada una de esas filas verdad lleve un poquito de de trabajo lo bueno es que solo se hace una vez uno dos tres el cargo creo que está espérenme aquí no hay cargo o si cargo uno dos tres cuatro me quedo un poco perdida cuando no me quedo hasta allá falso de nuevo y ahí está este señor verdad es el propietario ala don Manuel Pereira es el propietario mire de Grosella que es un restaurante dejemos la dirección veamos de de qué país es siempre la referencia es el código el número de columna sería el país uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho siempre el indicador de la coincidencia voy a utilizar el falso mire y este señor es de Venezuela mire y así sucesivamente tendríamos que ir llenando este informe tiene la función hoy para que le devuelva la fecha y la función ahora de manera personalizada para que le devuelva la hora en la en la que lo tiene abierto si esto lo abre el día de mañana le va a mostrar la fecha y la hora actual de verdad así es que así es como se va creando el informe así es como se utiliza esta función mire y esto es lo que le da dinamismo mire el poder tener una lista vamos a traernos otro dato por aquí no sé si tienen dudas preguntas si los que lo están practicando ahí en su computadora les está funcionando hola este una consulta dígame este en caso de modificar toda la base de datos siempre se mantendría la la fórmula en el informe en caso de modificar algo como por ejemplo del señor que ya tenemos ahí los datos sí una de las ventajas de las fórmulas es que ellas ya quedan grabadas ahí en las celtas y al modificarlas pues ellas van a agarrar los cambios ok por ejemplo por ejemplo usar un un copy pay este digamos descargar un archivo de zap y pegarlo sobre sobre esta base de datos o sea automáticamente la fórmula se mantendría en el informe cuando ya copia y pega y viene de convertirlos así es probable que le dé algún tipo de error sería mucho mejor que 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 los datos los copie primero en otra hoja los adapte a este formato y luego se los pegue para que no le presente ningún ningún error porque si la verdad es que o sea el ejercicio está bien práctico pero necesita tener ya lo que es la la base de datos de datos verdad y cuando ya se tienen en otro formato pues entonces probablemente puede hacer que le dé algún algún error ok don 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 ricardo dice sí ahorita don ricardo aquí está la fórmula mire igual buscar v b once la base de datos es el nombre de la referencia de la hoja a la que me voy a copiar verdad o a seleccionar todos los datos que tiene esa hoja, A2, dos puntos, y no van a creer que 194 es la I, I94 es todo el rango, ¿verdad? Que llega hasta la columna I, la fila 94, punto y coma, el número 2, es el indicador de fila donde se encuentra el nombre de la compañía, y falso pues lo que les estaba, el rango que nos pide la función, ¿verdad? Ahí la puede usted copiar, veamos, continuamos entonces aquí. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con las bases de datos que vamos a descargar, que vamos a montar, probablemente en alguna, pues además otra cosa bien importante es la configuración de las celdas, ¿verdad? Si aquí ya está, por ejemplo, una configuración, yo les recomiendo que cuando copien y peguen datos, utilicen la opción que se llama pegado en valores, es una opción que se utiliza en Excel y la estuvimos dando en, ya voy a ver ese otro mensaje, solo termino de hacer esta otra fórmula, la estuvimos dando en el curso de Excel básico, fíjense, pegado en valores se utiliza para dejar los formatos que tiene un documento y traerse únicamente el texto y en Excel es una gran forma, es una gran herramienta eso que le ayuda grandemente porque le quita hasta el formato de la celda y usted se trae únicamente los datos en sí, como lo dice la opción que se llama pegado en valores. Si alguien tiene duda sobre el pegado en valores del que le estoy hablando porque usted no recibió o me dio un error. Quiero ver, estoy en el 1, 2, 3, nombre de contacto. Aquí me da siempre el error, fíjense, selecciono únicamente la A porque no veo que la barra se ha movido. Va a ser A, creo que A, sí, está dos veces. Quiero ver si este es el error que me está dando. Aquí está dos veces el nombre, quizá dos veces la seleccioné. De 11. Bueno, la voy a borrar y la voy a hacer de nuevo. Quiero ver, este es el cargo, representando, o quizá era este el dato que me estaba trayendo. Voy a ver ahorita los mensajes. Don Ricardo, ya le contesté. Brian dice, sí. Sí, él dice, para tomar la celda le falta, creo. Hola. Ah, sí, sí, era, perdón, Ricardo. Sí, sí, don Ricardo. Cuando esté haciendo la fórmula, tomé en cuenta los encabezados. Aquí estaba, ¿verdad? Cuando me quedo a medias haciéndola, ya no me sale porque uno, ¿verdad? Ya pierde ahí la sintaxis de la función que trae. Vamos a ver, estoy en el nombre del contacto, que es el... Aquí es donde me pierdo. Miren, la barra me queda allá. Nombre del contacto es el 3. Vamos a ver, punto y coma 3, punto y coma falso. Hoy sí, miren, ya ven que cuando me quedo a medias y me pongo a contarles, explicarles otra cosa o ver otra cosa, pues ahí es donde me desconecto ya de qué rango había agregado, ¿verdad? O faltan y las funciones, pues son así, bien delicadas. Muy bien, don Ricardo, espero, pues, que ya le funcionara por ahí, ¿verdad? Me voy a traer el teléfono para ir completando aquí un poquito esta... Este informe que estamos haciendo. Veamos. Como la barra de desplazamiento me queda hasta allá, ahí es donde me... Me pierdo y cuando vengo a hacer la selección solo agrego de la C. Yo creo que el número de teléfono está en la 9. Punto y coma falso y ahí está, miren, el número de teléfono. Lo que les comentaba acerca del pegado en valores, miren, es esto. Usted en Excel tiene todas estas opciones de pegado. Miren, pegar, miren esa opción. He copiado el resultado de una fórmula, entonces, este... Al hacerle, al solo querer copiar y querer pegar, esta opción no me deja traerme ese dato porque no tiene referencia, ¿verdad? Al pegarse la función me daría un error. Diferente es el pegado en valores en donde quita todo lo que está en esa... Se me mueve. Quita todo lo que está en esa celda. En este caso es el color de fondo. En cuanto a los aspectos de apariencia también, porque le quita el sombreado, le quita el borde a la celda. Y en cuanto a contenido, le quita lo que es la fórmula y me trae únicamente el texto en ese caso que corresponde a representante de ventas. Miren. Entonces, esto es bien importante en Excel, sobre todo cuando van a hacer eso, ¿verdad? Como preguntaba el compañero por ahí, a decir a... Perdón. A borrar estos datos y a venir a pegar otros, ¿verdad? Entonces, sí, usted elimina, ¿verdad? Ahí pone y quita a celda según vaya utilizando, pero pegue los datos de esa manera, pegado en valores para que no se traigan otras funciones, para que no se traigan formatos, para que no se traigan principalmente esto. Mire, no es tanto importante un color de fondo que se vaya a traer, sino el formato de las celdas en cuanto a números, monedas, y la personalización, la contabilidad. Todo eso sí es bien importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que me falta aquí de este? Ahí está. Mire, ay, no me agarró la opción de pegado en valores, entonces. Por eso es que me volvió a dar ese error. Veamos qué es este señor. Entonces, ¿qué cargo tiene? De nuevo estoy al final. Busco la... Busco la columna A. ¿Qué es lo que quiero saber de este señor? ¿Qué es? El contacto 1, 2, 3, está en el 4. Falso. De nuevo, este señor es el propietario, ¿verdad? No falta la dirección. Veamos este señor de dónde es. El país creo que es el 8, si no me equivoco. La coincidencia exacta. Ahí está, mire. Este señor es de Francia, ¿verdad? Ahora podemos igual seguirnos trayendo los demás datos que faltan en este informe. Y, pues, una de las ventajas, ¿verdad? Es que usted tiene ahí todos los campos que usted quiere traerse de esa base de datos. Y aquí, pues, tiene la disponibilidad de poder mostrarle o de poder representarle 12, ¿verdad? De aquellos noventa y tantos. Y con la opción de poderlos cambiar, mire. No sé si todos los que lo están practicando les ha funcionado. No sé qué les parece este ejercicio. Si lo ven muy útil, si lo ven muy útil, muy aplicable o le ven algunas, algo, pues, que consideran, ¿verdad? Algunas deficiencias por la función. Una de las principales deficiencias en esta función es eso. Que necesita tener ya un, el dato de la, de la izquierda, ¿verdad? De lo contrario, si no va a funcionar. ¿Cuál era el dato que me quería traer? Por estar hablando, se me olvidó. Vamos a ver. Quiero ver si no me da error. Mire. La dirección. Mire, es lo que le digo de ir y venir. Mire todos los campos que se le agregan. Entonces, posiblemente me dé error. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver si no me da error. Mire. ¿Por qué me da este error? Por todas las veces que fui y vine, ¿verdad? Dentro de. Mire. Entonces, para estarle borrando cada uno de esos nombres, ¿verdad? Cada uno de esos nombres de las hojas, pues es mucho mejor eliminarla y volverla a hacer. Porque de que nos va a dar ese error por ir y venir dentro de las hojas, lo va a dar. Entonces, estoy buscando la dirección. La dirección se encuentra en el cinco. Y ahora sí, la tenemos, ¿verdad? La dirección. Nos faltan aún estos dos campos. Y con eso, pues, si usted tiene una hoja donde tiene todos los códigos, ¿verdad? Todo esto como un resumen y usted únicamente necesita ir comparando. ¿Qué pasó con este que me dio error? ¿Será que no tiene nombre? Wolsa. Nombre de la compañía. Nombre de contacto. Wolsa. ¿Cuál es el error? Ah, sí, sí, don Ricardo. Este, ese rango no es obligación que lo ponga. Se le pone como para darle mayor efectividad, ¿verdad? Si usted se fija, pues, ahí dice que si le pone falso va a ser 100% exacto. Y si no, pues, en algún momento puede hacer que, que, fíjese que cuando dice ese rango, la efectividad, si usted no se lo pone, a lo mejor en un momento no encuentra ese dato y le pone otro aproximado. Pero que le va a funcionar, le va a funcionar. Le va a funcionar. Tres. Base de datos. Base de datos. Tres a dos y nombre de contacto. Bueno, cuando cambié por aquí el código, me dio, me dio ese error. Solo con ese código me lo da. Vamos a ver, lo voy a hacer de nuevo. Gracias. 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 quizás a la hora de selección se me quedó esa celda o algo y por eso no me daba como cuando no lo vemos puede ser que ahí cometamos algún error y vamos a ver aquí para comprobar que funciona si bien no probando los noventa y tanto por lo menos intercambiar para comprobar que todo esté correcto como les preguntaba no sé si ven ustedes aplicable este tipo de función a una base de datos para elaborar también se puede elaborar lo que son facturas con eso mismo tal y como se lo estoy mostrando usted tiene los datos y usted puede crear los códigos de los productos y con esta fórmula usted traérselos y poner por ejemplo el número de número de le puede poner usted como le dijera espéreme le puede poner como le dijera las cantidades o el precio unitario verdad y luego estructura aquí la fórmula la fórmula para que le dé las cantidades en base para que le dé el precio total en base al precio del producto y a las cantidades que ha seleccionado en base a los artículos en base a los códigos verdad así es como funciona esta función aplicada con lo que es la validación de datos no sé si hay si a todos los que le practica a todos los que lo practicaron le funcionó ah sí si don Ricardo nos comentó por ahí verdad que le funcionó sin el falso le funciona lo único que es más seguro ponérselo porque aquí así el dato que le va a mostrar tiene que ser exacto verdad en el caso de que no lo encuentre pues a lo mejor le puede mostrar otro parecido y si la base de datos es así como esta bastante grande no va a saber si es o no o no es verdad ese dato correspondiente a ese código entonces pues por seguridad ya que la función lo pide yo les recomiendo que se lo pongan ¿estamos bien? sí ¿sí? muy bien hola ya hola dígame yo tengo una pregunta esta esta función buscar b solamente me va a funcionar dentro de este archivo en diferentes hojas pero si yo quiero extraer información de otro archivo y pasarla a esta hoja solamente quiero saber si puedo usar esta función o no me va a funcionar si esta función le va a ser útil en cualquier libro y en cualquier hoja no únicamente aquí en cualquier libro de Excel le va a funcionar únicamente tiene que estructurarla bien de esa manera tal y como va a ponerle perdón ponerle cada uno de sus argumentos dígame sí no no sé si nos quedamos la función sí punto de error sí punto de error perdón ¿para qué me sirve antes? hola no sé si tenemos tiempo la función sí punto de error hola hola sí punto y error aquí está dice que devuelve el valor sí error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es ¿cuáles son los argumentos de esta función? el valor el valor sí y el error esta función viene siendo siempre referente a la función a la categoría de funciones lógicas se recuerdan las funciones sí ¿verdad? tiene que cumplir con una condición valor el valor que va a evaluar y el error no sé dígame los participantes que han levantado la mano dígame no sé todavía tenemos alrededor de siete minutos así es que no sé si alguien más quería preguntar o comentar otra cosa hola buenas noches buenas noches de la función sí punto error combinado con el buscar B eso es lo que apuntaba fíjese que yo nunca la he agregado no la he anidado no le sabría decir en ese caso si esa función sí se puede utilizar anidada con esta he practicado otras funciones anidadas como lo son la función indirecto la función índice la función concatenar la función coincidir la función buscar pero sí error dentro de este tipo de funciones no la he anidado así que no le podría decir si funciona o no dígame aclarar un poco creo que entendí la pregunta compañero si se puede utilizar combinada el sí punto error y después el buscar B la clave sería que el sí punto error sea lo primero que pondría en la fórmula para que cuando haces la búsqueda de buscar B si en caso que la búsqueda de la fórmula de buscar B no te arroje ningún error perdón no arroje ningún dato o algo por el estilo y no te arroje error en ese momento de la función de buscar B le puedes poner la condicional de que si da ese error que ponga un número en blanco o te ponga cero o te ponga x valor porque si en el caso de que estás promediando lo que estás buscando con la función buscar B estás promediando todos esos datos de la columna al momento de que pongas la función de promedio de esas columnas o de esas columnas perdón no te va a dar porque hay un error dentro de los valores de las filas que estás promediando entonces la función si punto error si la pones primero y la condicionada que te dio un valor cero o en blanco prácticamente te solventaría ese error para que no te arroje ese error y si estás promediando las filas la función promedio que funcione bien y no te dé error muy bien gracias ahí por la explicación pues yo como les decía no utilizo esa función si error verdad no la anido porque esa es la anidación de funciones cuando trabajo verdad en las diferentes bases de datos esa pues yo no la he utilizado ahí para ver si me da o no me da algún error dependiendo los datos que se están buscando o la operación que se está realizando pero gracias ahí por la explicación creo que a todos nos quedó claro verdad y creo que solventó la duda de la otra persona que estaba ahí preguntando yo no le había entendido porque parte del audio la primera vez que preguntó pues al menos yo no lo logré escuchar bien solo le logré escuchar de la función si error pero de todas maneras gracias verdad por participar por preguntar y ven lo que les digo verdad o sea aquí todos aprendemos verdad de alguien que tiene alguna duda yo le contesto si sé o no sé si la he utilizado o no la he utilizado y otra persona que la la utiliza pues entonces complementa ahí la información verdad por eso les digo que es importante pues participar porque todos aprendemos verdad y todos conocemos un poquito más así es que muchas gracias por participar verdad y y a la otra persona por aclararle la duda que tenía no sé si si alguien más tiene preguntas respecto a lo que estamos viendo o lo que estaban ahí comentando acerca de anidar esa función a esta otra función verdad sí buenas noches buenas noches este solamente quería consultarle referente también a una pregunta que hacían anteriormente el compañero preguntaba que si la función este buscar B era aplicaba solo para un libro pero usted mencionó que no puede podemos aplicarla en un en X archivo y digamos la base de datos la tenemos en otro archivo diferente se puede aplicar solo para ver si lo entendí que si se puede realizar sí 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 se puede realizar o sea de que esta únicamente es la plantilla verdad en donde estamos trabajando aquí pero quiero ver déjeme ver si por ejemplo yo abro aquí un nuevo libro verdad que le va a aparecer así pues usted en este libro la puede venir a aplicar por ejemplo aquí digamos que tengo el código 1 código 2 código perdón voy a hacer mejor la serie de relleno creo que ahí tendría pie vaya digamos que estas son peras estas son manzanas estos son limones así lo voy a dejar y aquí tengo el precio pongámosle que este vale 5 2 3 entonces usted ah bueno esto me quedó en el en el 2 para que hay un orden entonces usted se viene aquí y dice yo quiero hacer mi factura o x verdad x cosa entonces usted se viene de nuevo a hacer aquí su lista de validación bueno a mí no me gusta estar trayendo los códigos verdad sino que me gusta trabajar con lo que es la lista de validación entonces me vengo pues de nuevo verdad a la pestaña datos y venimos a hacer la lista de validación de los códigos que son solo números pero practicamos esto verdad y nos acostumbramos a cuando esto está aquí no me lo deja aquí está ya me traigo entonces los 11 códigos le hago clic en aceptar y aquí tengo ya lo que son los códigos solo solo a los primeros les puse producto verdad entonces me vengo aquí y digito la función de nuevo buscar v el valor buscado es el 1 punto y coma la matriz a donde lo va a buscar en este caso se llama hoja 2 lo voy a seleccionar todo aunque ahí no tengo mayores datos punto y coma el número de columnas a donde quiero que se traiga los datos es en la 2 porque los códigos están en la 1 punto y coma la coincidencia la quiero exacta mire el código 1 corresponde a peras cambio el código y estos son manzanas y este es un nuevo libro que abrí o sea así funciona esto verdad siempre y cuando usted lo estructure así de esa manera le va a servir en cualquier libro o lo va a poder aplicar en cualquier libro que usted haga los códigos verdad o la base de datos téngale en otra hoja para que aquí tenga mayor dinamismo pues y de hecho en lo laboral así es verdad se tienen el montón de hojas y los informes o otra cosa tablas cuadros comparaciones búsquedas se realizan en otras hojas y usted debe de extraer esa información de donde se encuentran verdad así le va a funcionar y si usted no quiere escribir aquí el número verdad porque dice no yo no no puedo no puedo utilizar por a o b razón pues entonces elimina la lista mire y cuando ya la función no tenga aquí código a que se referencia le va a mostrar ese error usted eliminó el código por a o b razón ya no hay verdad pero a medida que lo ponga la función se va a volver a ejecutar porque ya tiene un código ahí que le sirve de referencia verdad porque esto es bien indispensable para esta función tener la referencia a su izquierda ella devuelve un valor que se encuentra a su izquierda verdad así es como esto funciona bueno hemos llegado al final de la clase de este día así es que pues espero que esto verdad lo puedan ustedes poner en práctica lo puedan aplicar ahí en su área laboral verdad donde ustedes utilizan este programa porque ese es el objetivo verdad que estos ejercicios pues sean prácticos verdad una consulta dice don ricardo si al desarrollar la plataforma tengo alguna duda a quien le puedo preguntar en whatsapp si es alguna duda con respecto a los temas o a los laboratorios a mí si tiene alguna duda con sus notas con algún error o algo que le da escríbalo ahí en el grupo de whatsapp o escríbale directamente a las personas que mandan esos mensajes ahí en el grupo de whatsapp puede ver quiénes son los administradores verdad ahí le hace clic en los tres puntitos en información del grupo y ahí le van a aparecer los administradores del grupo que son la gente que están con la foto de inglés corporativo entonces ellos les pueden escribir directamente y ellos tienen la responsabilidad de estar solventando las dudas consultas o problemas que se tengan verdad así es que así es don Ricardo pero si es con el tema pues entonces le van a decir que no que me pregunte a mí porque ellos de esto no se encargan verdad muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación y que tengamos un feliz fin de semana todavía no faltan las labores del día de mañana verdad pero pues descansen cuídense y nos vemos el día lunes primero desarrollamos el laboratorio de ayer que era el equivocado cuántos nos han quedado el día lunes venimos a trabajar esto no nos pueden decir que jueves terminaba la semana porque nosotros la semana la tenemos a medias estamos en ese desorden que la tenemos a medias pero creo que los laboratorios lo llevamos al día feliz noche Selina feliz noche don Ricardo muchísimas gracias hasta el lunes feliz noche buenas noches feliz noche para todos buenos noches Gracias.